Pero entonces, ¿Argentina está realmente en el sur? Ahora, ¿Argentina está realmente en el sur? No, en relación con Chile, está en el norte. No, en relación con Chile, Argentina está al este. Entonces, estos conceptos, este, oeste, al norte, al sur, son conceptos muy relativos. Pero todavía tenemos que usarlos, y por eso empezamos a entender muchas cosas. Sin usar ninguna de estas palabras, no podemos explicar muchas cosas. Pero igualmente necesitamos estos conceptos, norte, sur, este, oeste, para poder explicarlos. Por más que sean conceptos relativos. Entonces, esos conceptos los necesitamos para poder explicar un montón de cosas también. Ahora, en esta habitación, ¿Cuántos seres humanos hay en esta habitación? Ok, decimos tres, seis, nueve, diez, eleven. Decimos, bueno, tres, siete, once. Pero decir, once seres humanos, en realidad eso va a explicar simplemente una porción muy pequeña de la realidad. Porque hay cinco mujeres, seis hombres. Entonces, hombre y mujer también es otra parte de la realidad de este grupo. Incluso también en este mismo grupo hay gente más joven, gente más adulta, y eso también es otro aspecto de este grupo. También hay un tibetano y otros argentinos, entonces eso también es otro aspecto de la realidad. Entonces, la realidad no es solo una cosa, está compuesta por muchísimas, muchísimas otras cosas. Por eso es que se dice que es un advenimiento dependiente. Cómo las cosas adquieren su ser, cómo vienen, dependiendo de un montón de factores, dependiendo de un montón de factores. Por ejemplo, si vayas a esta ciudad o la ciudad, en el domingo, te encuentras que no es muy fácil, porque hay tantas cofesas. Ahora, ¿puedes culpar a una cofesas, o dos cofesas? No. Esta cofesas se rompió por otra cofesas, otra cofesas se rompió por otra cofesas. Entonces, tu sientes que se sienten concesos, no es de una cofesas, sino de tantas cofesas. Por ejemplo, si uno va al centro, un lunes por la mañana, va a ser muy difícil de llegar. En muchos autos se produce una congestión. Ahora, cuando uno está en ese embotellamiento, ¿puede culpar al auto de adelante? Y no, porque ese auto de adelante también está siendo bloqueado por otro auto, y por los autos de los costados. Entonces, esa sensación de congestionamiento va a depender de un montón de autos, no de uno. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida diaria? Nosotros estamos andando en auto, y nos encontramos en un embotellamiento, ¿y a quién culpamos? culpamos al auto de adelante, lo sentimos mal por el auto de adelante. Sin estar entendiendo que, en realidad, el auto de adelante, a su vez, está siendo bloqueado por otro auto. Entonces, cuando empiezas a entender estas cosas, si se siente mal por el auto de adelante, se va a disipar, se va a ir. No se va a ir del todo, capaz ese sentimiento, pero por lo menos va a ser compartido con el auto. Entonces, si no puedes culpar al auto, tendrás que culpar a muchos otros autos. Entonces, su culpa se vuelve más grande. Entonces, uno no culpa a un solo auto, sino que culpa a un montón de autos. Entonces, esa culpa se vuelve mucho más grande. ¿Es eso razonable? Porque, entre todos esos autos que yo estoy también culpando, mi auto también está ahí adentro. Y nosotros, ¿por qué nos sentimos mal de este congestionamiento? Porque no nos damos cuenta, no entendemos de dónde aparece este sentimiento. Entonces, si yo estoy arriba del auto y empiezo a entender, ah claro, hoy es el lunes. Están yendo todos a la oficina. Ellos también están yendo a la oficina. Ellos también están yendo a la oficina. Ellos también están yendo a la oficina. yo estoy yendo a la oficina, todos estamos dentro de este embotellamiento, todos nos sentimos mal, entonces hay algo en el entendimiento de lo que le está sucediendo al otro también que qué va a hacer, que mi sentimiento de estarme sintiendo mal se vea reducido, baje. Entonces si uno bajó este malestar en uno, en esa congestión, porque uno entendió todo ese asco, bajo su malestar, entonces cómo el resto de la gente va a entender a uno. Cuando las otras personas miran a él, y luego él estará sentado aquí para relajarse, y luego los que se sienten tensión van a mirar a esta persona y van a preguntar cómo se siente tan restante o sin tensión, esto es porque él es más razonable, yo soy más razonable. Entonces aquellas personas que nos miren en esas circunstancias van a decir, pero qué hace este, este tipo está muy relajado, acá estamos en el medio de este embotellamiento, que sí. Entonces al ver esa situación en mí, esa otra persona va a decir, él está en la misma situación que yo, y yo estoy totalmente enojado y él está relajado, él está siendo mucho más razonable que yo entonces. 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 Entonces.